Bueno, segundo bloque del programa en vivo, mi invitada del día es Marisela Irasca, es farmacéutica en nuestra ciudad y también vamos a hablar acerca de estos consejos, estos espacios que hacemos a través de la tele para que vos te veas mejor, pero no solamente por fuera, sino por dentro, fundamentalmente, ¿no? Cuidando tu piel, con productos que sean seguros, en este mundo tan capitalista, globalizado, uno quiere verse joven a cualquier precio y realmente es así, llegamos a veces hasta hacer cosas impensadas, ¿no? Con tal de vernos bien, de vernos bellos, pero bueno, hablo de bellos porque tanto el hombre como la mujer hoy se cuida, cuida su imagen, le gusta verse bien y eso es muy importante y súper valorable, pero vamos a hablar un poquito de eso, de en qué consiste la dermocosmética, ¿eh? Así que ya la saludamos. ¿Cómo estás, Marisela? Hola, Marisela. Gracias por venir en vivo en esta oportunidad, ¿eh? Gracias por compartir todos tus conocimientos para que a la hora de adquirir algún producto cosmético, dermocosmético, sepamos de lo que estamos adquiriendo, ¿no? No sea solamente del valor económico, sino, bueno, busquemos realmente cuáles son todos los beneficios que produce ese producto. Sí, primero te quiero agradecer que siempre me invitas a tu programa y para que podamos explayarnos, pueda explicar la diferencia que hay entre un producto de dermocosmética. Un producto de dermocosmética tiene un laboratorio que hace investigación detrás y se descubren moléculas, moléculas anti-edad, moléculas anti-pigmentos, después ellos elaboran esos productos con sus principios activos que están patentados por ellos mismos. Por eso no es lo mismo un producto de cosmética a un producto de dermocosmética que tiene un aval de un laboratorio que hace investigación. ¿Puede ser un laboratorio internacional o nacional? Exactamente, puede ser. Nosotros siempre empezamos trabajando la dermocosmética con los laboratorios internacionales, pero después hay laboratorios nacionales como es, por ejemplo, Andrómaco, que tiene toda la línea de Dermagloss, que se ha ayornado muchísimo y ha hecho muy buenos productos, incluso para hombres, como bien dijiste. Esa es la última, el último lanzamiento, junto con sérum de vitamina C, de niacinamida para las manchas. También tenemos laboratorios como Panalab, que es el laboratorio que estamos haciendo una experiencia, un desafío este mes. Y también tenemos laboratorios como Roemers, que los nombres comerciales son Eximia y Cepash, pero está el laboratorio Roemers detrás. Detrás, que es un aval. Además, todos los productos deben estar testeados dermatológicamente para evitar el tema de las alergias. ¿Qué pasa cuando desconocemos un producto, nos acercamos, por ejemplo, a tu local y queremos, bueno, tener más información? ¿Hay personas que están especializadas dentro de tu farmacia como para brindar esto? Sí, nosotros permanentemente, el equipo, bueno, mi hija Victoria, que es farmacéutica como yo, o sea, somos dos farmacéuticas que estamos capacitándonos y trabajando, pero además el equipo se capacita. Hay plataformas o cursos de dermocosmética donde uno contrata determinados cursos para conocimiento de los principios activos y de los productos. A mí me gusta mucho conocer sobre los principios activos. Y como yo le digo siempre a las chicas, uno no puede aconsejar sobre lo que no conoce. Entonces, ¿qué es lo fundamental? Capacitarnos. Y cuando salen productos nuevos, si tengo que viajar a capacitarme, viajamos, lo hacemos. Además, bueno, creo que ya lo conté en otras oportunidades. Yo en su momento hice cursos de cosmetología, que era lo que había en ese momento, y ahora mi hija está estudiando dermocosmiatría, porque es una carrera universitaria, para tener, además de los conocimientos que nosotros tenemos como farmacéuticas, tener mejores conocimientos sobre la piel y cómo actúan los principios activos en la piel. ¿Pasa que por querer vernos jóvenes hacemos cualquier cosa? Y a veces la gente sí recurre. Nosotros solamente podemos ofrecer cuidado a través de cremas, de lociones, y lo que creo que es fundamental es no equivocarnos en la elección del producto. Que veo que a veces la gente viene y nos dice, este producto no me gusta, no es que el producto a lo mejor sea malo, no es el adecuado. Nosotros ya con la experiencia y con los cursos que hacemos, nos damos cuenta cuando miramos a una persona qué tipo de piel tiene, cuál puede ser su problema, cuál es el principio activo más indicado para ese tipo de piel. Claro. Maricel, viste que ahora está muy de moda tomar suplementos, colágeno, magnesio. ¿Esto es en beneficio para todos o hay que antes hacer una consulta médica o farmacéutica? Hay que hacer una consulta con el médico. Cuando estamos hablando de tomar medicación, creo que el indicado en esto es consultar con el médico. Lamentablemente mucha gente nos consulta porque dice, no, mi vecina lo toma. Yo no soy partidaria, digamos, de tomar porque la vecina lo toma o porque el otro le hace bien. Siempre está la palabra del médico. Es lo mismo que nosotros podemos dar un consejo sobre una rutina de belleza, cuáles son los productos o los pasos indispensables para mantener la piel saludable. Pero cuando se acerca a alguien que tiene una patología, por ejemplo, una rosácea o alguna patología, nos damos cuenta de que la mandamos al dermatólogo porque para eso están los médicos, que son los que nos van a avalar a nosotros en los tratamientos que ellos le den. Bien. ¿Hay tratamientos de día, de noche? Sí. Hay principios activos que son recomendables usar de noche porque son sensibles a lo mejor a la luz solar. Y nosotros siempre que recomendamos una rutina le damos los tips. Por ejemplo, la vitamina C, muchos años se dijo que manchaba la piel. Pero no, no es que mancha la piel. Al contrario, es un antioxidante potente que hay que usarlo durante el día. Lo que pasa es que es muy inestable. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que uno abre un frasquito de serum de vitamina C, lo tiene que usar en el tiempo que indica que puede ser 30 días, 40 días. Pero no es que uno puede abrirlo y lo deja abierto y no lo usa porque se oxida la vitamina C. Y hay moléculas como el ácido glicólico, que es un alfa hidroxiácido, que es aconsejable utilizarlo por la noche. O el retinol. No pasa nada. Se puede usar durante todo el año, en la noche, siempre que a la mañana uno se haga una limpieza facial sencilla, con agua micelar o con una crema. Y luego se incorpora el principio activo de día que hay rutinas minimalistas. A mí no me gusta cargar mucho a la gente de... No, porque uno se cansa. Se cansa. Lo haces a lo mejor la primera semana y ya a los 15 días decís, no, esto es mucho. Exacto. En realidad porque es una cuestión también de conciencia, ¿no? De saber que lo tenés que hacer a esos pasos si querés verte bien. Exacto. Eso solo no basta. Hay que complementarlo, me imagino, con hidratación. Sí, por supuesto. Tomar agua, alimentación saludable. Claro. No fumar, no ingerir demasiado alcohol. En realidad dicen no ingerir alcohol. O sea, es todo como un comportamiento, una actitud de vida. Pero lo fundamental, como siempre digo, es mantener la piel, es como la casa. La casa si la mantenés limpia, todo parece mucho mejor. La piel lo mismo. Al estar limpia, todos los principios activos que incorporamos en los productos actúan mucho mejor. Y además hoy por hoy también ha crecido el tema de las diferentes líneas de dermocosmética, en la cual son productos que a lo mejor podés estar maquillado, pero de manera tan natural que pasa desapercibido. Sí, sí, sí. ¿Los resultados en cuánto tiempo se comienzan a vislumbrar? Y depende cuán potente sea el producto, pero en general a los 30 días vos ya ves mejoras. Por ejemplo, con la vitamina C ves la cara más luminosa. El tema de los surcos, arrugas, ¿existen productos que se pueden eliminar? Hay productos con ácido hialurónico, en este momento vienen con cuatro tipos de ácido hialurónico, cadena corta, cadena larga. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos se absorben más en superficie y otros penetran más en las capas de la piel, que tiene tres capas la piel. Entonces, los de superficie es lo que vos ves enseguida, como que se te borran un poquito las líneas de expresión. Y los que actúan más en profundidad son los que van a hidratar y rellenar arrugas más en profundidad. También soy, quiero ser siempre, soy honesta, magia no. O sea, esto es un resultado de una conducta a lo largo de los años. ¿Y a qué edad hay que empezar a cuidarse? Hay que empezar a cuidarse en la adolescencia. Hay que empezar a, o sea, que los adolescentes empiecen a tener el hábito de limpiarse el rostro. ¿Por qué? Porque en la adolescencia hay mucha producción de sebo. Entonces, se generan los puntos negros, los granitos. Si nosotros vamos limpiando el punto negro, ¿qué es? Es un poro que se ha obstruido con sebo, que es blanco, pero que está sucio. Entonces, se ennegrece. Si nosotros vamos limpiando, exfoliando, con ese hábito ya vamos creando un hábito. Y vamos también combatiendo la producción de sebo. Después, ¿qué pasa? Obviamente la juventud no ve todo esto. Entonces, hay gente que es más consciente. Por suerte, con el paso de los años se toma mucha conciencia con la protección solar. Entonces, ya el adolescente viene y se cuida y te pide un buen protector solar que hay que usar todo el año y que es un paso indispensable de la rutina. ¿Cuánto recomendás de factor? ¿50? A mí me gusta el 50, pero durante el invierno o en la época que los rayos son un poco más tenues, puede ser un 30. Yo digo que, o sea, no es, hay que sacar también ese mito que, no, si me pongo factor 50 no voy a tomar color. Después uno termina, por ejemplo, para el verano, tomás color porque es una reacción de nuestro organismo que produce más melanina como un mecanismo de defensa. Hablamos siempre del rostro y el cuello, pero ¿qué pasa con las manos? También hay que cuidarlas. También hay que cuidarlas. ¿Tienes cuidarlas dermocosméticos para ellas? Sí, hay unas cremas que tienen además para las manchas de las manos. O sea, es una crema de manos que tiene principios activos, tiene niacinamida, que es un principio activo antimanchas. Bien. Y también, perdón que te interrumpa, hay que poner protección solar. Bien, perfecto. Dijimos que quizás el 80% lo consumen estos productos las mujeres, pero los hombres no se quedan atrás. Los hombres empezaron a cuidarse, por suerte, porque la piel también del hombre está deshidratada, después de un afeitado, la piel está agredida. Entonces, no hay muchas líneas, pero ya empezaron las líneas. Caviagüe tiene una crema anti-edad y anti-arrugas para los hombres. Ahora Dermagloss sacó también siempre un gel de limpieza, porque como el hombre tiene una piel más grasa, buscamos texturas que matifiquen. Entonces, un gel de limpieza y una crema después que sirve para el post-afeitado y la hidratación. Desde la adolescencia, sin límite de edad. Sin límite de edad. Nunca es tarde a la hora de querer cuidarnos, porque quizás a través de este programa incentivamos a vos que estás en casa, que no te animás, que decís, yo nunca me cuidé la cara. Me da cierto temor ir de Maricel y consultarla, porque, bueno, no te vas a asombrar para nada. No, y aparte no tienen que, o sea, las invitamos a que vengan porque no tienen que tener vergüenza. Nunca es tarde. Siempre se puede recuperar. El daño solar es acumulativo y por eso, quiero ser honesta, magia no, pero siempre se puede recuperar la luminosidad, la textura de la piel. Y quiero comentar que también nosotros establecimos un espacio de consulta virtual, porque es que está dirigido más a la gente que no es de acá. Vos sabés que hemos presentado acá en tu programa la página web, que es www.farmaciairasca.com.ar, que hacemos envíos a todo el país. Y nos ha pasado que a veces nos consultaban por WhatsApp desde otros puntos del país qué productos le recomendábamos. Entonces establecimos los jueves de consulta virtual, donde a través de un link de Zoom se conectan con nosotros para que podamos charlar y le podamos aconsejar la rutina ideal para cada tipo de piel. Y también me gusta charlar con la gente porque me gusta saber los hábitos, como bien decíamos antes. Si nunca te has cuidado o no incorporaste muchos productos, no sirve que te lleves cinco. Claro, el ABC, a ver qué tengo que tener en cuenta como para empezar y después sí, de acuerdo a la continuidad que le dé y a mi tipo de piel, cuál es el adecuado. Y que empieces a ver resultados, porque el tema de ver la mejora y los resultados te va a ir entusiasmando. Bueno, ya que estoy con Farmacia Irasca, señor director, vamos a mostrar el reloj que me acompaña todos los mediodías. Maricel, gracias. Gracias, porque hace más de 20 años que estamos junto a Farmacia Irasca con los relojes de cada jornada. Relojes, en este caso, de la marca Nocau, Farmacia Irasca, Avenida Yrigoyen 1180, el teléfono de WhatsApp 15546013. Relojes de Farmacia Irasca, al igual que Relojes Montreal. Y cualquier consulta, redes sociales o ingresando a la página web www.farmaciaairasca.com.ar Maricel, un placer estar en vivo. Más adelante seguramente vas a estar con algunos tips, con este espacio de dermocosmética. Pero vale la pena conocer algunos detalles y beneficios y diferencias. Porque la dermocosmética tiene que estar avalada en laboratorios y porque con una farmacéutica. Gracias a vos. Un saludo a Vicky y a las chicas de Farmacia Irasca.